Aceptémoslo, el mando de Xbox Series X y Xbox Series S está totalmente solvalorado. Y en este vídeo voy a explicar el porqué en comparación con el mando de PlayStation 5 y por qué considero que el mando de Xbox Series es uno de los aspectos más criticables de esta videoconsola Next Gen. Así que, sin nada más que añadir, empecemos ya con esta comparativa. Y vamos a empezar con lo que viene a ser lo positivo del mando de Xbox Series porque realmente no es que sea un mal mando, sino que bajo mi punto de vista es un mando que realmente en muchísimos aspectos me ha parecido sumamente excepcionante y como os he hecho en la intro, para mí lo más criticable de Xbox Series X y Xbox Series S. Pero bueno, empecemos por lo que viene a ser lo positivo, porque en raso general estamos ante un mando que como os he comentado en otros vídeos, es un mando que en definitiva cumple. Es un mando de cumple porque estamos ante un mando que realmente es cómodo, es un mando que como novedades lo único que trae es un botón de capturas que en el mando de Xbox One sí que es verdad que le hacía mucha falta y una nueva cruceta de la cual luego veremos en detalle porque para mí personalmente deja muchísimo que desear. Y es un mando que en cuanto a nivel de ergonomía es verdad que es muy cómodo, sobre todo con videojuegos multijugador como Xdefean, Warzone, Fortnite... A mí por lo menos se me hace muy cómodo el mando de Xbox en comparación con el de PlayStation 5 en videojuegos multijugador por el tema de lo que viene a ser sus joysticks asimétricos y por el tema de que es un poco más pequeño que el mando de Xbox One, lo hace muy cómodo a la mano para ese tipo de videojuegos que requieren pues de estar muy alerta y de moverte muy rápido con el mando. En ese aspecto es un mando que cumple, pero de ahí a decir que es un mando excelente o que es increíble por estos únicos aspectos que os he comentado que me parecen los más relevantes de decir que lo ha hecho bien, tener un botón de capturas y ser económicamente cómodo. Y ya está, no tiene nada más. Porque aquí empezamos la primera crítica de este video del mando de Xbox y es el tema de la innovación. ¿Qué clase de innovación trae este mando? Porque ya lo dije en comparación con el de PlayStation 5. Es que no hay ni punta de comparación en esta generación a nivel de mandos. Y sé que muchísima gente en el punto de esta innovación me va a decir lo típico que ya he ido un montón de veces, desde que hice el último video hablando del mando con mi experiencia de uso con Xbox Series X tras un año. Me va a decir lo típico de, si algo funciona, no lo toques. Vale, muy bien. Pues entonces perfectamente podríamos seguir con el mando de las NES o con el mando de la Play 1 o con el mando de la Atari. Quiero decir, eran mandos que en su día funcionaban. Entonces, ¿para qué vamos a hacer mejores mandos? No me vale la excusa de decir que si algo funciona, no lo toques. Porque entonces seguiríamos con el Windows XP, Windows 7 y aquí nada evolucionaría. Y eso es lo que yo busco en una nueva generación de consolas. Y Xbox con el tema del mando no me lo ha demostrado desde que llevo probando Xbox Series X y Xbox Series S. El mando tiene cero innovación. Y si estamos en una nueva generación de videoconsolas, yo también quiero ver una innovación en el mando. Y quiero ver un interés en mejorar lo que ya había en la anterior generación. Y en el mando de Xbox, es que lo siento mucho, pero es que no lo he visto desde que tengo Series X y tengo Xbox Series S. Es que es el mismo mando que en Xbox One, pero con un botón de capturas, con una cruceta de la cual luego hablaremos en detalle sobre ella. Y con un mando también reducido para ser más cómodo. Y ya está, no se han molestado en mejorar nada más del mando. Por eso mismo quería destacarlo en este punto de innovación, que en serio, a mí no me vale el tema de decir que como el mando de Xbox One ya en su día era perfecto, pues ya está, en Series X traemos el mismo mando, pero con un botón de capturas, una cruceta y más pequeño. Ya está, no, no me vale. Quiero ver un poco más de interés en el tema del mando, porque es que si ahora me voy a compararlo con PlayStation 5, es que en serio, el mando de PlayStation 5 se lo lleva por delante el Xbox Series. Y ya simplemente entrando por el tema de lo que viene a ser el diseño y visualmente de PlayStation 5 es mucho más interesante y tiene un diseño mucho más arriesgado y innovador que el mando de Xbox Series. Y a nivel de funciones, pues como todos sabemos, tiene lo que viene a ser gatitos adaptativos, que en videojuegos campaña mola muchísimo de utilizar. También tiene lo que viene a ser el panel táctil como en PlayStation 4. También tiene un sensor de movimiento y también tiene lo que viene a ser la vibración áptica. Así que, como podéis ver, no hay ni punta de comparación en el tema del interés por el mando por parte de PlayStation y por parte de Xbox. Es que, es lo que os digo, para mí no me vale como innovación poner un botón de capturas, una nueva cruceta y hacer el mando más pequeño. No me vale. Y tampoco me vale poner la excusa de, si algo funciona, no lo toques. No, para mí no funciona. Quiero ver una innovación si estamos en una nueva generación de videoconsolas. Y pasamos al tema de lo que viene a ser la calidad de materiales. Y, sinceramente, no entiendo por qué en este aspecto hay tantísima gente que dice que el mando de Xbox es superior al de PlayStation 5 en calidad de materiales. Porque, realmente, el único aspecto en el cual diría que sí que es verdad que es superior en calidad de materiales es en el tema de los plásticos del exterior del mando. Es decir, lo que viene a ser los agarres del mando y tal, sí que es verdad que se siente de un plástico de mejor calidad. Lo que viene a ser el plástico que recubre todo el mando, como estáis viendo en las imágenes. En ese aspecto sí que es verdad que se siente de mejor calidad que el del mando de PlayStation 5. Pero, por todo lo demás, lo que viene a ser botones, la cruceta, gatillos... El mando de PlayStation 5 es mil veces mejor en sensación de calidad. Y vayamos uno por uno, porque vamos a empezar por lo que viene a ser los botones de cada mando. Y, en serio, con el tema del mando de Xbox Series, creo que tiene exactamente los mismos botones que el mando de Xbox One. Yo no sé por qué son tan ruidosos, pero es un espectáculo. En serio, pulsas cualquier botón con el mando de Xbox Series y suena un montón. Parecen casi los botones de una máquina arcade. Es increíble cómo suenan los botonazos en el mando de Xbox. Suenan una barbaridad, de verdad. Y la gente que tengáis el mando de Xbox Series lo sabéis de sobra. El mando de Xbox es un mando sumamente ruidoso a nivel de lo que vienen a ser botones. De hecho, lo estaréis escuchando ahora mismo, que incluso pulsando normal, se escuchan los botones con la cámara, ahí lo estaréis escuchando. Y si lo comparo con los botones de PlayStation 5, es que estos prácticamente no suenan como los botones de PlayStation 4. Y a mí me gustan mucho más. Me dan la impresión de que son unos botones de muchísima más calidad que los botones de Xbox. Es como que al pulsar en PlayStation 5 se sienten como amortiguados los botones. Es como que tienen como una especie de amortiguación al pulsar. Y en Xbox directamente es, como os digo, como una máquina arcade prácticamente. Que a mucha gente os gustará que sean así de ruidosos y que se sientan de esa forma así tan arcade. Pero a mí personalmente es algo que no me lleva convenciendo desde Xbox One. Y desde que llevo probando PlayStation 4 y PlayStation 5 en comparación. Creo también es algo que tienen un margen de mejora. Con el cual en Xbox Series no han querido aprovechar para mejorar los botones de la consola directamente. Y ahora pasemos al tema de la cruceta. Porque aquí también hace muchísimo ruido también, al igual que los botones. Y es que en el caso de la cruceta, para mi punto de vista, tiene como un tacto muy, muy barato. Para mí el peor aspecto del mando es el tema de la cruceta. Sin duda alguna. Es que ni en juegos de pelea como Tekken y tal, yo personalmente no la siento bien. No la siento cómoda de jugar con la cruceta. Siempre acabo jugando con el joystick cuando juego juegos de pelea en Xbox. Siempre acabo con el joystick. Porque es que no se me hace cómoda ni se me hace tampoco con un tacto bueno, por así decirlo. Porque escuchad el sonido que hace el pulsar. Y realmente, como os digo, le siente de un plástico muy barato la cruceta. Para mí, de todo lo que viene a ser el mando en general, es lo que más me decepcionó cuando probé el mando de Xbox Series. Porque es demasiado ruidosa y tiene como un tacto que no me acaba de chocar. Al principio podía decir, bueno, es interesante por el tema de las diagonales. Pero es que luego, al final, jugar con videojuegos de pelea no se acaba de hacer del todo cómoda. Y sinceramente, acabo prefiriendo la cruceta tradicional del mando de PlayStation 5. Aparte de que no hace ningún tipo de sonido ni nada extraño como el mando de Xbox, en el caso de PlayStation 5, es mucho más cómoda al tacto y se siente amortiguada. No se siente como que le está dando a un plástico, como en el tema de Xbox. Así que, en el caso de lo que viene a ser botones y crucetas, en serio. No hay tampoco ni punta de comparación bajo mi punto de vista. Y luego llegamos al tema de los gatillos. Y aquí sí que es verdad que en el caso de los gatillos R2 y R1, lo que vendría a ser en Xbox LT y RT, sí que es verdad que me parecen bastante cómodos. Pero claro, es que realmente estamos ante los mismos gatillos prácticamente que los de Xbox One. Sí que es verdad que más pequeños, pero realmente son muy cómodos y nunca me han fallado estos gatillos LT y RT del mando de Xbox. Y en PlayStation 5 sí que es verdad que tenemos la novedad de que tienen estas diferentes presiones y diferentes configuraciones dependiendo del videojuego que jugamos. Y en serio, mola muchísimo eso de PlayStation 5 y los videojuegos que hacen uso de esto. En serio, mola muchísimo jugar videojuegos campaña que tienen el tema de la presión en los gatillos y tal. Tecnológicamente son mucho mejores de PlayStation 5. Aunque sí que es verdad que al tacto y tal, los de Xbox me siguen pareciendo buenos porque realmente es que son los de Xbox One, que ya estaban muy bien hechos estos gatillos de la parte inferior. Pero ahora vamos a lo que vienen a ser los gatillos de la parte superior. El R1 y el L1 y lo que vendría a ser en Xbox, el LB y el RB. En serio, otra vez han hecho el mismo error que en Xbox One. Estos gatillos, el LB y el RB, no me gustan nada porque se sienten igual de endebles que la cruceta del mando. Y esto es algo que ya pasaba con el mando de Xbox One, que se sentían bastante mal estos gatillos de la parte de arriba. Han puesto prácticamente los mismos gatillos superiores que en el mando de Xbox One y se sienten muy frágiles, se sienten muy endebles. Y yo con el mando de Xbox One recuerdo que tuve un mando en el cual se me acabó rompiendo. El gatillo creo que fue el de la derecha. Y recuerdo que el mando incluso lo tuve que cambiar porque es que literalmente tenía que pulsar super fuerte en algunos videojuegos para que el mando detectase la pulsación. Y en el mando de Xbox Series de momento no se me ha roto ninguno de estos gatillos pero es que la sensación que te dan al pulsarlos es la misma que en Xbox One, igual de flojos. Por eso me lo quería decirlo, porque si lo comparo con PlayStation 5 tenemos literalmente un botón físico, un botón normal y corriente en ese gatillo de la parte de arriba. De hecho mucha gente que juega con el mando de PlayStation a juegos tipo Steffi Anticode que literalmente se pone las funciones de disparar y apuntar con los gatillos de arriba con el L1 y el R1 en el mando de PlayStation 5 por lo buenos que son a la sensación del tacto. Y en Xbox, otra vez, lo mismo que en el mando de Xbox One. Se sienten igual de frágiles, igual de endebles y es algo que podría haber mejorado muchísimo más con este mando de Xbox Series. Podría haber puesto algún botón que tuviese por lo menos algo más de recorrido la pulsación con el mando de PlayStation 5 que fuese una pulsación más física, que se notase un poco más al pulsar. Sinceramente me parece una oportunidad perdida de poder haber mejorado muchísimo más este mando en comparación con el de Xbox One con uno de los principales errores que bajo mi punto de vista tenía ya aquel mando con el tema de los gatillos superiores. Que como os he comentado, yo ya he que tener problemas incluso hasta el punto de tener que cambiarme de mando. Y es que realmente, si me decís que por ejemplo el mando de Xbox Series iba a ser una revisión del mando de Xbox One es que me lo creo. Me lo creo que iba a salir la época de Xbox One como una revisión de aquel mando. Y llegamos al tema de lo que viene a ser el Drift. El cual debo decir que ambos mandos tienen Drift. Sí que es verdad que he llegado a ver muchos más casos de gente que me dice que tiene Drift con el mando de PlayStation 5 pero con el mando de Xbox Series yo también tuve Drift hace ya bastantes años con este mando de color azul que estáis viendo. Como podéis ver es un mando el cual ya está bastante desgastado pero es porque actualmente lo utiliza mi hermano y como podéis ver, pues no sé, los joysticks es como si hubiera pasado una lija por encima pero este mando de color azul cuando lo compré en reserva para cuando salió Series X y Series S porque este mando de color azul recuerdo que salió junto con Series X y Series S y yo me compré directamente el mando el cual estuve utilizando en un Xbox One este mando de color azul. Y a mí, al cabo de lo que viene a ser un mes o dos, recuerdo me dio un leve drift hacia adelante el cual sí que se notaba en algunos videojuegos que tú estabas en el menú y de repente el mando subía hacia adelante todo el rato y eso fue con este mando de color azul de Xbox. Como os digo, al cabo de un mes o dos meses de uso en Overwatch recuerdo que era lo que he jugado sobre todo con ese mando de color azul me dio drift. Actualmente debo decir que no tiene, ¿vale? Por eso digo que fue un drift muy leve el cual se le fue con el paso del tiempo pero quiero destacarlo porque efectivamente los mandos de Xbox también tienen drift al igual que los de PlayStation 5 que sin ir más lejos, mi mando de PlayStation 5 también tiene drift. Como podéis ver, tiene un leve drift hacia la derecha que sí que se notan en algunos videojuegos como Ghost of Tsushima que tienen como una especie de sensibilidad muy baja en el joystick porque luego hay otros videojuegos en los cuales ni noto este drift como en el Fortnite. Es simplemente como una especie de drift leve en algunos videojuegos como podéis ver. Y por supuesto también va a depender mucho del uso que le deis aunque sí que es verdad que he visto mucho menos casos de drift con el mando de Xbox que con el mando de PlayStation 5 porque de hecho de los tres mandos que tengo de Xbox Series solamente ha llegado a tener drift con uno que es el de color azul que os he comentado porque en los demás ni en el de Series S ni en el de Series X se ha llegado a tener problemas de drift en sus joysticks. Pero al fin y al cabo en ambas compañías podemos llegar a ver casos de drift en los joysticks. Y ahora llegamos a lo que viene a ser el tema de las pilas y la batería del mando de PlayStation 5. Y aquí en este caso debo decir que a mí me parece perfecto que el mando de Xbox lleve pilas. Quiero decir, no veo cuál es el problema porque realmente en Xbox tú le pones unas pilas que tengan buena capacidad y que sean recargables y el mando de Xbox te va a durar un montón la batería del mismo. Y quiero decir, es que realmente tiene que durarle sí o sí porque tecnológicamente estamos ante un mando que no tiene ningún tipo de función áptica ni tiene ningún tipo de función más avanzada como el mando de PlayStation 5. Es decir, la batería le va a durar sí o sí. Entonces, en ese aspecto debo decir que a mí no me parece criticable el tema de que lleve pilas porque realmente yo con las pilas recargables se las cambio cuando se me acaban por otras pilas recargables y ya está. Y nunca utilizo el cable en el mando de Xbox. Y es algo que francamente me gusta el tema de olvidarme los cables con el mando de Xbox. Pero claro, tecnológicamente hablando como os he comentado antes es donde para mí el mando pincha por completo. Y el mando de PlayStation 5 sí que es verdad que la batería le dura mucho menos que al mando de Xbox pero es algo que realmente yo puedo llegar a comprender porque el mando de PlayStation 5 no le desactiva absolutamente nada de las funciones nuevas porque por algo es un mando de PlayStation 5 y por algo quiero probar sus funciones nuevas. Me parece normal que se acabe la batería más rápido porque tecnológicamente es un mando mucho más avanzado en funciones que el mando de Xbox Series X. Así que el tema de las pilas no lo veo un punto criticable lo puedo llegar a entender aunque sí que es verdad que mucha gente veo que le repatea el tema de las pilas y lo puedo llegar a entender. La verdad que mucha gente prefiere el tema de que lleve una batería directamente como el mando de PlayStation 5. Y con esto llegamos a lo que viene a ser ya al final del vídeo voy a comentar varios temas que mucha gente me pone en comentarios a favor del mando de Xbox Series a los cuales debo decir que no me parecen argumentos mucho de peso y por ejemplo primero es el tema de que muchísima gente me decís que actualmente es el mejor mando que hay porque en PC es el mando más utilizado en Steam y tal. A lo cual debo decir pues obviamente que va a ser en PC el mando más utilizado porque estamos hablando del mando que es de Windows de la propia Microsoft porque si resultase que el mando de PlayStation 5 fuese el más usado en Steam sería lo apaga y vámonos porque quiero decir que realmente tú tienes PC sabes que tienes Windows y sabes que Xbox va a ser lo que mejor va a ir en el sistema entonces te compras el mando de Windows y ya está. El de PlayStation 5 sí puede funcionar en PC pero es un mando realmente mucho más adaptado para jugar en consola en la PlayStation 5 así que obviamente va a ser en PC el mando más utilizado el de Xbox. El tema de que se utilice más en PC para mí no significa absolutamente nada. Y luego también está un tema que sinceramente me llama mucha atención porque realmente yo no lo veo y es de que muchísimos jugadores competitivos me habéis dicho que juegan con el mando de Xbox y es a lo a ver puede ser que hay videojuegos competitivos que yo no haya visto gameplays y tal y directos y los que sí que utilicen los mandos de Xbox competitivos pero los juegos competitivos multijugador que yo suelo ver de vez en cuando como Fortnite, Warzone o Xdefiant yo lo que veo es que juegan normalmente con el caso de Fortnite con ratón y teclado pero con el caso de Warzone y Xdefiant yo la mayoría de gente que veo que juega aquí en España competitivamente llegan a jugar incluso con el mando de Playstation 4 o de Playstation 5 en PC vamos a ver es que mucha gente me ha dicho no es que competitivamente se utiliza más el Xbox no o por lo menos con Xdefiant o Warzone yo personalmente no veo que se utilice más a nivel competitivo que en España juegan normalmente en streams y tal que utilizan el mando de Playstation podéis ver lo que viene a ser los botones que le salen e incluso algunos streamers utilizan el mando stock de Playstation 5 sin ningún tipo de scoof ni nada por el estilo o sea quiero decir no sé que juegos diréis que se utiliza más competitivamente si eso ponedmelo en comentarios pero yo lo que veo siempre es o que se utiliza lo que viene a ser obviamente ratón y teclado o directamente incluso el mando de Playstation para jugar competitivamente así que quería destacarlo porque son argumentos que he visto repetidos en comentarios a lo largo a ver me da igual que en PC sea el más utilizado obviamente lo va a ser porque es Microsoft Windows y con el tema lo que viene a ser competitivamente pues a ver obviamente va a ser ratón y teclado lo mejor y lo que más se va a utilizar incluso lo segundo que yo veo que más se utiliza competitivamente es el mando de Playstation que a mi me sorprende yo también cuando lo he visto muchos streamers que utilizan me quedo flipando y eso luego ostras está jugando con el mando de Playstation 5 competitivamente que incluso para multijugadores diría es más cómodo el de Xbox por el tema del tamaño que tiene y lo ergonómico que es y yo por lo menos en tema de Xdefi y COD no me he encontrado gente que juegue competitivamente con el mando de Xbox que quizás son otros juegos que yo conozco pero ponedmelo en comentarios porque yo realmente no sé cuáles son así que por aquí voy dejando lo que viene a ser ya este vídeo creo que una comparativa bastante completa lo que viene a ser mi opinión sobre el mando de Xbox Series en comparación con el de Playstation 5 y como os he dicho creo que tienen un margen de mejora muy muy grande para la siguiente generación en Xbox o incluso para una supuesta revisión de este mando que se filtró hace tiempo la cual no ha salido todavía durante este año y no sé yo si finalmente la acabaremos viendo la revisión que se filtró que iba a tener gatillos también ápticos y diferentes funciones que tiene el mando de Playstation 5 pero para Xbox Series X y Xbox Series S así que veremos si acaba saliendo y personalmente me gustaría bastante porque lo he hecho bastante en falta en el mando de Xbox sobre todo para jugar bidujos campaña creo que es algo que mola bastante el mando de Playstation 5 y que lo hace muy diferenciador a nivel de un mando next gen y que se siente pues la evolución del mando de Playstation 4 sin ir más lejos y que básicamente es eso con el mando de Xbox yo lo que siento es que es casi como una revisión del mando de Xbox One como os he comentado no noto que tenga nada relevante que me ha hecho decir buah se nota que es un salto en comparación a la Xbox One a nivel de mando no realmente es que no y no hay ningún problema en ser crítico en este aspecto porque cuanto más críticos seamos más se va a poner las pilas de Xbox en los aspectos en los que flaquean al igual que en Playstation en el tema de la retro que como os comenté hace unas semanas se están poniendo las pilas en el tema de Playstation en el tema de la retro y en Xbox creo que no les vendría nada mal ponerse un poco más las pilas en el tema del mando que creo que ya está bien el tema de tener lo que viene a ser el mando tan parecido entre generaciones que sí que el mando funciona es cómodo está bien pero un poquito más de evolución creo que no le vendría nada mal al tema del mando así que nada más como siempre sabéis por qué comentáis en comentarios dadle un buen like al vídeo si os ha gustado y si todavía no me conocías ya sabéis yo soy Gator y te invito a suscribirte así que nada más y nos vemos en próximos vídeos adiós Chau 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 Chau